Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Miles de chigüiros buscan agua en sectores de paz de Aliporo. Gobernación de Casanare brinda soluciones. Gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá manifiesta que los temas de corrupción en Tunja no han afectado el funcionamiento de la entidad, pero que se adelantarán acciones para controlar estos asomos en un futuro. Gobernación de Casanare convoca a los interesados a participar en el concurso de diseño del logotipo y eslogan, con los cuales se identificarán actividades y eventos que el departamento realizará para el Bicentenario. Se cerró primer ciclo de las expediciones Boyacá-Bio, ceremonia realizada en la ciudad de Villa de Leyva. Construcción del hangar para la Fuerza Aérea en Yopal fortalecerá la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento de Casanare. Más de 1.050 organizaciones comunales en Casanare han sido beneficiadas con jornadas de asistencia jurídica y contable. Nairo Quintana se prepara para sus próximas carreras. El objetivo es el Tour de Francia. Avanza recuperación de vías terciarias en Casanare con la ejecución del Plan Verano. Agentes de tránsito en Boyacá reciben capacitaciones en legislación sobre seguridad vial y responsabilidad en accidentes de tránsito, entre otros temas. Gobernación de Boyacá invita a los artesanos del departamento a celebrar su día con actividades pedagógicas y reconocimientos a su trayectoria. Gobernación de Casanare implementa unidades productivas para la generación de ingresos y empleabilidad de personas. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Miles de chigüiros buscan agua en sectores de paz de Aliporo. Gobernación de Casanare brinda soluciones. Una semana completó el gobernador Josué Alirio Barrera, protegiendo la vida de un número indeterminado de chigüiros que buscan agua en los préstamos laterales de la vía que de Caño Chiquito conduce a Centro Gaitán en paz de Aliporo. Pues es sequía totalmente, seco, seco los pozos, puro lodo, barro que era donde están los animalitos y así sencillamente se les empezó a echar agua poco a poco para que el agua se fuera manteniendo y de otros también se les han echado donde los animales han estado. El pasado martes 27, tras conocerse el peligro de estos animales, de inmediato el mandatario del departamento, junto con la alcaldía del municipio, activaron el plan de contingencia establecido para esta zona en época de verano. Muy bien, porque se bellezcaron por mandar los carbotanques ya cae a tiempo, porque eso ya estaba sin agua, eso ya estaba seco. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del departamento, en conjunto con la Administración Municipal y Corporinoquia, mantienen en monitoreo las fuentes hídricas naturales, pues en caso de ser requerido, se activarían los 31 pozos profundos, realizados durante la emergencia de 2014 en sitios estratégicos. Ganadería y Medio Ambiente consiguen la licencia a las diferentes compañías petroleras para construir la vía. Entonces, el llamado es a Ganadería para que coordine nuevamente, así como se hizo la vía, para que por favor se cierren los préstamos laterales, que es donde año tras año se presenta esta situación. Porque por fenómenos climáticos aún no estamos en zona de sequía o en zona de emergencia, repito, y en las fuentes hídricas naturales del sector, como ustedes podrán darse cuenta más adelante, aún hay agua natural. Campesinos como Gerson Peñalosa resaltaron la oportuna atención con que el Gobernador y la Alcaldía Municipal llegaron al punto crítico a salvar vidas de animales. Sí, muchas gracias a la Gobernación que vinieron ustedes y a los Carrotanques y a la Alcaldía, a la Administración de Pallar y Foro, que pellejaron por eso. Están muy pendientes, no están pendientes, haciendo visitas, más antes ya están haciendo visitas y preguntando, y ellos mismos dieron cuenta. Pues esto es una misión humanitaria, digamoslo sencillamente, porque son vidas, vidas animales, que necesitan el apoyo de tanto el municipio como el departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá manifiesta que los temas de corrupción en Tunja no han afectado el funcionamiento de la entidad, pero que se adelantarán acciones para controlar estos asomos en un futuro. Lo primero que hay que señalar es que esta es una información preliminar de la cual no tengo conocimiento formal ni oficial. Se trata aparentemente de una red de corrupción dedicada a la manipulación de los vehículos, la extracción de piezas o repuestos automotores para su posterior comercialización en el mercado negro. Esto se hacía de forma coordinada, me imagino, entre los propietarios de los parqueaderos y algunos agentes de tránsito, como lo han denunciado en las últimas horas. Esto, desde luego, no tiene ninguna implicación para el Instituto de Tránsito de Boyacá. Parece que algunos uniformados y agentes de tránsito estaban adscritos a la Secretaría de Tránsito Municipal de Tunja. No obstante, hay que aclarar que las responsabilidades son individuales, que este tipo de hechos se suman a otros muy conocidos en el mundo del tránsito y el transporte, donde se tramitan aspiraciones e intereses personales de las personas que tienen algún interés con el RUN o de realizar algún trámite ante un organismo de tránsito. Y frente a lo cual, el ITBOI ha hecho nada más que depurar con determinadas actividades y actuaciones administrativas, como por ejemplo la digitalización de los expedientes de transporte público que existen en el Instituto de Tránsito de Boyacá, más de 10 mil expedientes, y de esa manera evitar que puedan ser objeto de manipulación, de alteración, de eliminación de documentos, y pues en adelante eso nos brinda la garantía de transparencia y de que no van a ser objeto de corrupción este tipo de expedientes para los trámites respectivos. Gobernación de Casanare convoca a los interesados a participar en el concurso de diseño del logotipo y eslogan, con los cuales se identificarán actividades y eventos que el departamento realizará para el Bicentenario. Con este concurso se busca generar sentido de pertenencia, recordación en la comunidad y resaltar el protagonismo de nuestra región en el proceso independentista. El logotipo y eslogan seleccionado será presentado en todos los actos públicos, eventos culturales y artísticos que se realicen a nivel local, regional y nacional, en los que participe la Gobernación de Casanare. De igual manera, será utilizado en la papelería oficial del departamento, así como en toda la publicidad que produzca la Gobernación de Casanare, impresa, televisiva, virtual, piezas digitales, en plataformas como Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, hasta la celebración del Bicentenario de la Batalla del Puente de Boyacá. Puede participar gratuitamente todos los historiadores, promotores, gestores culturales, diseñadores, publicistas, fotógrafos y todas las personas que deseen presentar propuesta y se acojan a los alineamientos del concurso. La convocatoria se abre a partir del 15 de marzo de 2018 y se cerrará el 14 de abril a las 5 pm. La propuesta que resulte ganadora del concurso ganará una tableta de dibujo gráfico digital especial para diseño y dibujo. Se cerró primer ciclo de las expediciones Boyacá-Bio, ceremonia realizada en la ciudad de Villa de Leyva. Bueno, la iniciativa de la Gobernación es el reconocimiento de la flora y la fauna de varias localidades de Boyacá que se consideran poco conocidas y que tienen un potencial muy grande para la incorporación de la biodiversidad, que es esta flora y esta fauna, en procesos productivos, en nuevos emprendimientos, en producción de alimentos o otro tipo de actividades económicas. El proyecto está liderado por la Gobernación y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. El Instituto Humboldt participa en parte de la coordinación y desde Villa de Leyva con toda su infraestructura de investigación. Participa el QGarden como una entidad internacional que ha ofrecido cooperación poniendo recursos importantes y gente para el trabajo de campo. Las expediciones sirven para recoger ejemplares de flora y fauna, semillas, información sobre el sitio donde habitan, información sobre el estado de sus poblaciones, es decir, cuántos quedan, si están en buenas condiciones, y luego en el laboratorio para investigar acerca de su potencial utilización. Pues estamos muy contentos porque finalmente se reconoce que Boyacá es un departamento de biodiversidad, es un departamento con un potencial gigantesco para la bioeconomía, que tiene con que reemplazar con el tiempo las actividades mineras o extractivas que implican ciertos niveles de degradación o de contaminación, y que puede construir eventualmente una industria tanto del turismo como de productos derivados de la economía verde muy promisoria. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser el plegacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. La Administración Departamental invita a la comunidad casanareña a participar de la encuesta de rendición pública de cuentas 2017. Ingrese a la página www.casanare.gov.cov. En la barra derecha encontrará la opción Rendición de Cuentas Vigencia 2017. Y en dispositivo móvil puede desplegar el menú principal e ingresar a la opción de Rendición de Cuentas Vigencia 2017. Responda cada ítem y, si desea, puede hacer una pregunta específica al gobernador. Recuerde que su opinión es importante para la proyección de un Casanare con paso firme. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Construcción del hangar para la Fuerza Aérea en Yopal fortalecerá la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento de Casanare. Invertimos aproximadamente 7.494 millones de pesos para el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento de Casanare. Con la construcción de este hangar se fortalecerán las operaciones aéreas, así como la inteligencia en el grupo aéreo del Casanare. Con el fin de asegurar la salida y llegada de los vuelos, los cuales protegerán y vigilarán el espacio aéreo del Casanare. Este hangar nos va a permitir, como les digo, ampliar las capacidades, teniendo en cuenta que, gracias al apoyo de la gobernación, esto contribuirá también al desarrollo del departamento y a brindar más seguridad. Gracias al apoyo decidido del mandatario casanareño, se optimizará el mantenimiento de las aeronaves que vigilarán el cielo casanareño. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Más de 1.050 organizaciones comunales en Casanare han sido beneficiadas con jornadas de asistencia jurídica y contable. Durante 2017, más de 1.050 organizaciones comunales de todo el departamento fueron beneficiadas a través de la Organización de Jornadas de Asistencia Jurídica y Contable, el acompañamiento a empresas y o proyectos comunales rentables, acciones de vigilancia y control, la promoción de vedurías ciudadanas como mecanismo de participación ciudadano para el control social a la gestión pública, y la implementación del sistema de información comunal. Me parece súper importante y esperamos que día a día las cosas mejoren y que los comunales pues tengamos mucho más apoyo, así como se está haciendo hasta este momento. La gestión del gobernador, muy buena. A nivel departamental nacional se ha visto la gestión y el cambio que ha tenido el departamento de Casanare. Señor gobernador, muchas gracias por este gran evento, por todo el apoyo que nos ha brindado a la acción comunal y igualmente a todos los habitantes del departamento de Casanare. Yo creo que no nos equivocamos cuando tomamos la decisión de elegirlo. Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Nairo Quintana se prepara para sus próximas carreras. El objetivo es el Tour de Francia. Primero la vuelta a Cataluña del 19 al 25 de marzo, para luego ir al País Vasco del 2 al 7 de abril. Vuelta al País Vasco. Otra prueba que Nairo también ya ha ganado en el 2013 en una de las mejores contrarreloj que ha hecho en su carrera. La última etapa fue CRI. La otra opción por la que se inclinó el Movistar es por la vuelta a Suiza a mediados de junio, antes de que el boyacense comience su participación en el Tour el próximo 7 de julio. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Avanza recuperación de vías terciarias en Casanare con la ejecución del Plan Verano. Tras la ejecución del Plan Verano se avanza con paso firme en la recuperación de vías terciarias del departamento. En la vereda San Rafael del municipio de Yopal, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía Municipal realizaron el mantenimiento de 15 kilómetros de la carretera que comunica esta comunidad campesina y otras veredas del corregimiento de Morichá. La comunidad se quejaba bastante por el tema del transporte escolar, de salir a sus trabajos. En este momento van a gozar de una vía en últimas condiciones, en afirmado, pero con mejores condiciones de transitabilidad. En el trabajo se desarrolló la conformación, suministro de material, cuneteo, humectación y compactación. Las intervenciones con maquinaria de gestión del riesgo y la Secretaría de Obras continuarán desarrollándose según cronograma establecido en el Plan Verano de la Administración Departamental. Está quedando bien hasta el momento. Quedó bueno, buenísimo. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en... ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. La Administración Departamental invita a la comunidad casanareña a participar de la encuesta de rendición pública de cuentas 2017. Ingrese a la página www.casanare.gov.co. En la barra derecha encontrará la opción Rendición de Cuentas Vigencia 2017. Y en Dispositivo Móvil puede desplegar el menú principal e ingresar a la opción de Rendición de Cuentas Vigencia 2017. Responda cada ítem y si desea puede hacer una pregunta específica al gobernador. Recuerde que su opinión es importante para la proyección de un casanare con paso firme. Agentes de tránsito en Boyacá reciben capacitaciones en legislación sobre seguridad vial y responsabilidad en accidentes de tránsito, entre otros temas. Estuvimos en unos procesos de capacitación con personal de la Policía de Tránsito del Departamento, con personal de vigilancia también de la Policía igualmente. Y se brindaron unas capacitaciones sobre legislación en materia de seguridad vial, en materia de tránsito, sobre primer respondiente en casos de accidentes de tránsito, sobre croquis, sobre la forma en que la Policía de Tránsito debe armonizar y actualizar los procedimientos administrativos previstos por medicina legal en cada uno de los escenarios y casos de accidentes de tránsito. Para el efecto se contó con la participación y experiencia de reputadísimos expertos en materia de tránsito y transporte en el Departamento y de Seguridad Vial. Y en el cierre estuvimos acompañados del comandante de la Policía del Departamento, el coronel Juan Darío Rodríguez. Estuvimos de igual manera en estos tres días brindándoles material de apoyo, material en materia normativa, compartimos varias experiencias en materia de escenarios prácticos. Y pues en últimas creo que fue un escenario de actualización muy importante, además muy oportuno para las circunstancias de accidentalidad que vive el Departamento de Boyacá en este momento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Gobernación de Boyacá invita a los artesanos del Departamento a celebrar su día con actividades pedagógicas y reconocimientos a su trayectoria. Somos el segundo departamento con mayor vocación artesanal del país y eso nos hace estar trabajando de manera permanente con los artesanos en temas de innovación, en temas de lograr que la tradición no se pierda, el involucramiento de los jóvenes en el tema artesanal y pues obviamente el reconocimiento de los artesanos. Entonces el 19 de marzo es el Día Mundial del Artesano, digamos es un día festivo, por eso nosotros en martes 20 vamos a celebrar el Día del Artesano para que podamos estar reunidos con los artesanos del Departamento de Boyacá. Vamos a tener una jornada, digamos académica, vamos a tener una jornada donde vamos también a reconocer algunas de las asociaciones que se han conformado y que están vigentes en este momento porque pues digamos no es fácil lograr que asociaciones de artesanos sobrevivan en el Departamento de Boyacá, que la gente trabaje de manera unida. Entonces pues digamos que en realidad vamos a hacer como una convocatoria y vamos a hacer como un día muy especial para los artesanos para reconocer esa vocación, para reconocer ese trabajo, para reconocer todo lo que los artesanos le aportan al Departamento de Boyacá. Entonces invitamos obviamente por intermedio de tus micrófonos y por intermedio de todos los medios de comunicación para que los artesanos se puedan vincular a esta actividad que se va a desarrollar el próximo martes 20 a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Eduardo Caballero Calderón de la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Mi nombre es Josefa Sánchez, trabajo en la carrera 13 con 38. Vendo la lotería de Boyacá y hace 30 años, desde que llegué aquí, comencé a vender la lotería. Me vine a vivir a Bogotá por cuestión de empleo. Yo me inicié aquí por un señor que me trajo acá, me trajo a trabajar, me enseñó. Entonces, de ahí me gustó y seguí. Lo que más me gusta hacer lotería es que soy independiente. No tengo ni horas fijas de llegada y no tengo que rendirle cuentas a nadie. Mi tática es ofrecerla, llamar al cliente, venga, compre la lotería, mire, hoy se la va a ganar, mire este número bonito, vea. Hoy juega, por ejemplo, la de Boyacá. De qué es lo que más disfruto, que con esto pude sacar a mi hija adelante, le pude dar estudio y que estoy en la calle, trato a muchos clientes y amigos y disfruto el día. Lo disfruto. La Administración Departamental invita a la comunidad casanareña a participar de la encuesta de rendición pública de cuentas 2017. Ingrese a la página www.casanare.gov.cov. En la barra derecha encontrará la opción Rendición de Cuentas Vigencia 2017. Y en Dispositivo Móvil puede desplegar el menú principal e ingresar a la opción de Rendición de Cuentas Vigencia 2017. Responda cada ítem y si desea, puede hacer una pregunta específica al gobernador. Recuerde que su opinión es importante para la proyección de un casanare con paso firme. Gobernación de Casanare implementa unidades productivas para la generación de ingresos y empleabilidad de personas. Un oficio es un trabajo. Y eso fue lo que la gobernación de Casanare le propuso hacer a varios de sus habitantes con la implementación de unidades productivas para la generación de ingresos y empleabilidad de personas de la Estrategia de Red Unidos. A través del Sistema General de Regalías pudimos nosotros aprovechar estos recursos para que las familias más vulnerables del departamento pudieran tener acceso a un empleo digno, que fueran ellos mismos generadores de su propio empleo. Y lo más importante es que hoy ellos están generando otros empleos a través de todos estos proyectos. En este proyecto se ofrecieron capacitaciones en belleza, confección y platos propios de la región. En total participaron 19 hombres y 481 mujeres de los 19 municipios del departamento de Casanare. Aprendí a hacer los chorizos, las rellenas, las hallacas bien como se hacen, los tungos de arroz. Pues me mejoró la vida porque aprendí con ella a preparar mejor las cosas y a financiar mejor mi platica para poder comprar. Para muchas mujeres este proyecto fue la oportunidad para trabajar desde sus casas. Que nos dieron como medio de uno trabajar porque yo trabajaba en los salones. Me tocaba correr, me tocaba venir, estar pendiente de mi niño, que el almuerzo que ya iba a llegar, que corra otra vez para el trabajo. Cambio, uno está aquí pendiente de sus cosas y está en su trabajo. El proyecto entregó a cada beneficiario los insumos necesarios para que pudieran empezar a trabajar sin ninguna excusa. En total se invirtieron 3.589 millones del Sistema General de Regalías. Los beneficiarios del proyecto se capacitaron, recibieron insumos, aprendieron de contabilidad, de emprendimiento, de atención al cliente y se volvieron productivos. Estas personas que hoy tienen su propio negocio, gracias a las unidades productivas, le aportan al departamento, le aportan al turismo, le aportan al desarrollo, le aportan al comercio, a la economía de toda una región que ellos mismos están porque ellos compran los productos acá en Yopal, salen y hacen que la economía se mueva. Hoy en nuestra cápsula informativa presentamos Nuestro lago de Tota, reconocido internacionalmente como destino ambiental. Esta semana el director de Corpo Boyacá presidió la mesa de trabajo del POMCACARARE Minero. Les contaremos cómo avanza el proyecto del plan ecoturístico de la Ciénaga de Palagua. Y al cierre nuestro enlace virtual donde resolveremos las inquietudes de nuestros cibernautas. Bienvenidos. Protagonista ambiental El lago de Tota fue premiado como el tercer destino ambiental más atractivo de las Américas. El reconocimiento se dio en el ITB Berlín, una de las ferias de la industria del turismo más importantes del mundo, demostrando así todo su potencial internacional como destino para el ecoturismo. Corpo Boyacá, buscando la conservación de este importante ecosistema, emitió en pasados meses resoluciones que condujeron a que los empresarios del sector piscícola iniciaran el proceso de instalación de depósitos para la recolección de las excretas producidas en los criaderos de trucha. De esta manera, se reducen progresivamente las cantidades de fósforo que inciden en la eutrofización del lago. En cuanto a servicios de turismo de naturaleza, la comunidad de la cuenca del lago de Tota se ha venido capacitando en esta materia y próximamente en el sector de Playa Blanca se hará inicio a la construcción de nueva infraestructura para atender a turistas y brindar una mejor experiencia. Director en campo En el municipio de Pauna tuvimos una reunión muy importante. Los 10 municipios de Occidente que pertenecen a la cuenca Carare Minero estuvimos analizando y viendo los avances del Ponca Carare Minero. Había generado muchas inquietudes en la reunión anterior, pero en un nuevo estudio, un análisis con los consultores y la corporación, volvimos a presentarlo, quedaron muy satisfechos el sector minero, los alcaldes. Hay cositas por pulir, pero realmente se pudo socializar este importante proyecto de ordenamiento de la cuenca. Igualmente, estuvimos en el corregimiento de Puerto Pinzón, en Puerto Boyacá, visitando un predio que tiene la corporación de 500 hectáreas, en las cuales se viene desarrollando, dentro de las mil hectáreas comprometidas por la corporación, una reforestación productora. Pudimos observar cómo la comunidad de la zona es la que trabaja haciendo la siembra, encapuchando los arbolitos, organizando la tierra, los abonos, y justamente esta actividad está siendo la que mueve la economía en este pequeño corregimiento. Y también se les dio una gran noticia, el sitio donde se está haciendo esta reforestación, es un sitio absolutamente maravilloso, donde hay una presencia muy importante de aves, así que concertamos con la comunidad, iniciar el plan de ordenamiento turístico para ese predio, próximamente administrado por la comunidad de Puerto Pinzón, vamos a tener un destino turístico allí, en este paraíso. Diccionario Ambiental Se le llama POMCA por sus iniciales al plan de manejo y ordenamiento de una cuenca. POMCA es el planeamiento del uso y manejo sostenible de sus recursos naturales renovables, de manera que se consiga mantener o reestablecer un adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus recursos hídricos. Así avanzan los proyectos. La Ciénaga de Palagua fue el escenario en el que se socializó ante la comunidad la formulación del plan de manejo ambiental y el plan de ordenamiento ecoturístico para este territorio. En la actualidad tenemos unos acuerdos para financiar la elaboración del plan de ordenamiento ecoturístico, que es como el punto de partida para que esta sea una actividad sostenible, el planificar el desarrollo de dichas actividades. Entonces en este momento se dio inicio, se presentó oficialmente con las comunidades este proyecto, que se va a iniciar próximamente, en el cual se les invitó a participar activamente para que esa construcción sea conjunta, se apropien del tema, lo conozcan muy bien y sean ellos los directamente beneficiados. Vamos a dar inicio a esa actividad que nos permite mirar cuál es el potencial que tiene esa ciénaga, mirar cuáles van a ser los senderos que vamos a aprovechar, cómo lo vamos a hacer y hacer un plan estratégico que nos permite identificar qué inversiones puntuales hay que hacer para fortalecer el tema del ecoturismo en este sitio. Bienvenidos a Enlace Virtual. En Twitter nos escribe Sergio Reyes, Nos pregunta, ¿en qué dependencia me pueden orientar para el programa CIDEA? ¿Y en su implementación en Chita? Gracias. Corpo Boyacá responde. Lo puede orientar el señor Julián Becerra a través del correo electrónico jbecerra arroba corpoboyacá.gob.co en la oficina de Cultura y Educación Ambiental. En Facebook nos escribe Hasbleidy Castañeda, Soy la coordinadora del programa SOS Tingua de la Fundación Humedales Bogotá. Con preocupación he visto en redes sociales que en Ditama están haciendo venta de tinguas azules, quisiera saber si es posible hacer algo al respecto. Corpo Boyacá le responde que se ha generado un reporte a la Policía Nacional Ambiental en la ciudad de Ditama y se han tomado acciones pertinentes. Hasta aquí nuestra cápsula informativa. Los invitamos a participar de nuestra campaña para Semana Santa, que tu ramo sea el árbol que cuidarás. Yo me comprometo. Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Desde el lago Sochagota transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en Youtube como TV Noticias Boyacá y Casanare Y nuestra página web www.tvnoticiasboyacacacanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Miles de chigüiros buscan agua en sectores de paz de Ariporu Gobernación de Casanare brinda soluciones Gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá manifiesta que los temas de corrupción en Tunja no han afectado el funcionamiento de la entidad pero que se adelantarán acciones para controlar estos asomos en un futuro Gobernación de Casanare convoca a los interesados a participar en el concurso de diseño del logotipo y eslogan con los cuales se identificarán actividades y eventos que el departamento realizará para el bicentenario Se cerró primer ciclo de las expediciones Boyacá-Bio ceremonia realizada en la ciudad de Villa de Leyva Construcción del hangar para la Fuerza Aérea en Yopal fortalecerá la seguridad y la convivencia ciudadana en el departamento de Casanare Más de 1.050 organizaciones comunales en Casanare han sido beneficiadas con jornadas de asistencia jurídica y contable Nairo Quintana se prepara para sus próximas carreras El objetivo es el Tour de Francia Avanza recuperación de vías terciarias en Casanare con la ejecución del plan verano Agentes de tránsito en Boyacá reciben capacitaciones en legislación sobre seguridad vial y responsabilidad en accidentes de tránsito entre otros temas Gobernación de Boyacá invita a los artesanos del departamento a celebrar su día con actividades pedagógicas y reconocimientos a su trayectoria Gobernación de Casanare implementa unidades productivas para la generación de ingresos y empleabilidad de personas TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social